Música Con muchos años posicionándose como uno de los mejores rinconcitos marinos de nuestra ciudad, la cevichería El Huanchakito ha venido ofreciendo una gran variedad de platos de calidad a muy buenos precios y contando siempre con la amabilidad y atención que los caracteriza. Música Y en Gaceta Magazine nos presentaron sus promociones para esta Semana Santa, así que no te lo pierdas. Música Amigos de Gaceta Magazine, el día de hoy nos encontramos con la señora Fanny Gutiérrez, quien es la dueña de la cevichería Huanchakito. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, señora Fanny? Muy contenta, bien, gracias a Dios. Gracias también por esta entrevista y vine a hacerme acá, a este negocio de estar ahí. Cuéntenos, ¿hace cuánto se lleva en la industria de la cevichería? Hace 24 años. Entonces ya tiene ardua experiencia en esto, ¿verdad? Ah, sí, sí. ¿Cómo nace así? ¿Cómo se dice yo voy a abrir una cevichería para el paladar de Raikí Huancaino? Ah, porque yo trabajé en Trujillo, en una cevichería, y aprendí eso. Y al llegar acá, al estar acá, dije, bueno, no había cevicherías para entonces. Dije, ¿por qué no abro una? Y como había trabajado ahí en Trujillo, le puse Huanchakito. Ah, mire, entonces el nombre no salió así de la nada, tiene su significado, su historia, ¿verdad? Como sabemos, se acerca, pues, la Semana Santa. ¿Qué va a ofrecer Huanchakito en esta semana tan importante? En esta semana que hemos preparado muchos platos, ahora estamos innovando nuevos platos incluso. Pero a ver, en la Semana Santa les ofrezco a todo el público, ¿no? Los pescados y mariscos frescos, hay promociones de combos, de dúos, de la ronda marina, que nos está saliendo bastante esta ronda a buen precio incluso. Claro, como dicen, ¿no? Lo rico, pues, también ahí tiene que estar presente, ¿cierto? Sí. ¿Qué nos está presentando? ¿Qué platos nos está presentando? Acá les estamos innovando una ronda marina, la lechecita de tigre, un mixto bachatito, nuestra causa, que son los más vendidos, por eso se los ponen. Oh, decida, el plato bandera. Eso es lo que más vendemos acá. Bueno, y bueno, como dice todo, entra por los ojos, a simple vista podemos ver que son platos exquisitos, que son platos, pues, que nos llaman ahí como que a la vista y para que el paladar también lo podamos degustar, ¿cierto? Así es. Y qué mejor de acompañado con su chicha morada, ¿no? Puro maíz. Puro maíz, ya sabe, nada de sobre, nada de conservantes, puro maíz, para que lo puedan acompañar con su ceviche, con su ronda marina, cuando usted visite aquí Huanchacito, ¿cierto? Sí. Bueno, cuéntenos, ¿dónde lo ubicamos? En redes sociales, algún número. También estamos en las redes sociales. Ya ves, acá estamos en la avenida Huancabelica, 664, Huancayo. ¿No? Y el número para cualquier pedido de libre es el 954-05-1347. Eso es, bueno, ya saben, amigos de Gaceta, si quieren disfrutar, bueno, el ceviche no es necesario que haga calor, sino que en el frillecito también entra como que ahí algo un poquito más refrescante, ¿verdad? Podrían encontrar a la cevichería Huanchacito en la avenida Huancabelica, 664, en sus redes sociales como cevichería Huanchacito, que van a venir y a disfrutar sus paladares, van a disfrutarlo, van a venir a pasar un bonito rato con la familia, con los amigos, y por qué no también con la pareja, ¿verdad? Que aquí, como sabemos, es un restaurante familiar que igual le dan el calor ahí de familia para que se puedan sentir a gustos. Así es, gracias. Bueno, amigos de Gaceta, eso fue todo por el día de hoy. Ya saben, visiten cevichería Huanchacito.